Hola mis chicas y mis chicos, miren qué tal, cómo están, bienvenidas a este videíto, estoy súper emocionada y contenta de poderles mostrar este regalito que acabo de recibir de Nelt Addict, chicas, miren esta belleza de lámpara que ellos me mandaron, es una UV LED lámpara de 48 watts, miren aquí dice mis chicas 48 watts y pues la verdad estoy súper emocionada y contenta porque es una muy buena lámpara y pues vamos a verla, vamos a abrirla, vamos a mirarla, miren mis chicas así es la lámpara, está súper bonita, wow, es bonita la lámpara, aquí tiene los controles de 15, 30 y 60 segundos mis chicas, me súper encanta, este es un modo, este botón es un modo de más bajo, como no tan caliente y son 99 segundos y es como una intensidad más baja pero más tiempo, así es que para como cuando les quema o algo, así con este botón pues no les quema, pero es un minuto, más de un minuto pero con la intensidad más baja, entonces tarda un poco más pero no calienta igual, así es que esa es una función extra, miren qué bonita está la lámpara, vamos a ver qué más me mandaron, ahorita la vamos a estar conectando, me mandaron una cajita con geles, vamos a ver los geles, a ver qué tal, qué me mandaron, a ver, a ver, este es un gel removedor, me mandaron otro gel removedor, muchísimas gracias, muchísimas gracias por el regalito, este es un top coat, no nos necesita limpiarse, este es una base, me mandaron este colorcito, está hermoso este colorcito chicas, miren, es como un guinda, brillosito, wow, este se va a convertir en uno de mis favoritos ahora en el verano, este es un rosita mi chicas, se llama electric rose, es como un rosita, este cómo se llama, este se llama sisters before mister, wow, wow, y este es un como naranjita, como nude naranjita, está súper bonito, se llama my BF love it, bueno, ahí disculpen mi inglés, estoy tratando de leer porque pues son en inglés y lo estoy tratando de leer lo mejor que puedo chicas, pero pues vamos a conectar la lámpara para ver qué tal funciona y a ver cómo es, bueno mis chicas, pues ya conecté la lámpara, ahora vamos a estarle poniendo los 15 segundos, ahí están, miren, los 15 segundos, ahí están contando, corriendo, 30 segundos, 60 segundos, y estos son los 97 segundos con la mitad de lo, de la intensidad de lo caliente, ahí está, miren, wow, bueno, pues yo este, quiero enseñarles que voy a probar un colorcito y quiero probar este guinda, así es que vamos a probarlo a ver qué tal, bueno mis chicas, pues este color me súper encantó, déjenme prender la luz para verlo mejor, este, este, es como un guinda, pero como con metálico, como metálico, me encanta, sí, miren, está súper bonito este guinda, y fíjense que a pesar de tener la base negra, a pesar de que tener la base negra, miren lo bonito que pigmentó, ay, perdónenme si me salí de enfoque chicas, pero miren, aquí está, ahora lo vamos a meter a curar en la lámpara, oh, es automática, pero también yo creo que, ahí está, con el botón prende, ahí está, ahí está, ya, en 30 segundos se va a secar el color, y bueno, pues ya casi pasa todo el tiempo, ya, 30 segundos, ahí está, este es el colorcito, mis chicas, está súper bonito, miren qué bonito se ve, wow, me encantó, me quedo, me quedé mirándolo, me quedé mirándolo, está súper bonito, imagínenselo mate, bueno, no se lo imaginen, vamos a hacerlo mate, a ver qué tal se ve, y bueno, mis chicas, pues ellos también tienen un gel mate, un top coat mate, vamos a estarlo usando, y a ver qué tal nos queda, este color a mí se me hace que se va a mirar súper bonito en mate, no sé por qué, chicas, pero a mí el mate me súper encanta, y pues bueno, ya he metido en la lámpara con 30 segundos, vamos a convertirlo en mate y a secar este gelcito, y a ver qué tal nos queda, bueno, pues mis chicas, ya casi está listo, ya se apagó, vamos a ver, vamos a mirarlo acá en lámpara, vénganse, oh, wow, qué bonito se ve, miren, oh, a mí me han pedido tanto este color, y yo no lo encontraba, chicas, hasta que lo vengo a encontrar, está hermoso, parecen como el pétalo de una flor, está hermosísimo, la verdad, hermosísimo, bueno, chicas, pues gracias por acompañarme en este pequeño videíto, recuerden de pasar a la cajita de descripción, para llegar al enlace de directo, para que puedan comprarse la lámpara, están en descuento ahorita, aprovechen el descuento, y también yo les voy a estar dejando un código de descuento, para que las que lo quieran utilizar, les van a hacer un descuento del 55%, chicas, así es que en la cajita de descripción, mi código de descuento, junto con la en enlace directo a esta lamparita, así que bueno, mis chicas, cuídense mucho, y las miro pronto en otro videíto, adiós.